¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Hola a todos, soy Luis Miguel del Cerro y os damos la bienvenida a un nuevo videopodcast o podcast de Héroes del Sendero. En este caso, tenemos a otra persona de la que habéis oído hablar en los podcasts anteriores, que es Vicent Rey Mirada. Vicent es la cabeza visible de Enduroland, un centro BTT que está ahí entre Castellón y Teruel, ahí en la frontera, en la comarca de Alto Mijares, si no recuerdo mal. ¿Voy bien, Vicent? ¿Voy bien? Vas muy bien, vas muy bien. Voy muy bien, voy siguiendo. Y Enduroland es un centro BTT que en principio empezó, oficialmente empezó en 2017, pero ya llevabais tiempo trabajando, mucho tiempo trabajando en la zona, en la recuperación de senderos y caminos. Lo que pasa es que en 2017 es cuando decidís dar un salto adelante, ponerle una marca y además lo que hablaremos después, que es de tener algo que era, entre comillas, para vosotros, lo que estabais haciendo para la comarca, de repente abrirlo para que venga todo el que quiera y poder aportar mayor sostenibilidad al territorio. Sin duda alguna también, yo debo decir que un poco, también te sería bueno decir cómo nos conocimos. Yo a Vicent lo conocí en las segundas jornadas que se hicieron de bicicleta de montaña y turismo sostenible en Castellón de Sos y creo que fue la presentación de Vicent, fue una de las más, la que más impacto tuvo. Primero, porque habla como una ametralladora cuando presenta y sobre todo porque esa ametralladora dispara muchas buenas y en algún caso polémicas ideas. Bueno, no polémicas, pero Vicent, podemos decir que habla bastante clarito y los que le seguís en redes sociales seguís a Enduroland, lo cual recomiendo. Si seguís en redes sociales Enduroland, pues lo sabréis. Y bueno, ya por último, para ya dejarte hablar, Enduroland también ha sido un centro BTT que en muy pocos años yo creo que ya casi todo el mundo, sobre todo la gente del mundo del enduro y del ciclismo de montaña más trail, ya lo conoce. Enduroland ya es una marca reconocida y es un sitio o que se ha visitado o que casi todo el mundo tiene en la agenda, yo me incluyo, a visitar. Y además es uno de los destinos que destacamos hace un par de números en Destino España, el artículo que hizo mi buen amigo y compañero Iñaki Gavín para la revista. Y nada, Vicent, te dejo ya, te hago la primera pregunta si quieres para arrancar. Sí, porque me acabas de hacer una presentación que la has clavado, la has clavado. Entonces, estupendo, he hecho el análisis perfecto de tanto nuestro encuentro como de cómo vemos nuestro sistema de montaña. Pregunta, pregunta. No, bueno, la primera pregunta, ¿cómo va esa nueva normalidad? ¿Cómo está Enduroland después del confinamiento? Pues está con muchas ganas de la gente porque la verdad es que, claro, todo esto es nuevo para todos. Entonces, no sabíamos tampoco cómo tirar. De hecho, sacamos algún vídeo por ahí diciéndole a la gente decirnos cómo lo hacemos para que vaya bien. A ver, está viniendo más gente de lo que yo esperaba porque hay muchas ganas de salir. Es cierto que entre comunidades es más complicado que vaya viniendo la gente, pero aún así está viniendo bastante gente. Y el sentimiento que tenemos aquí en los pueblos, porque al final Enduroland es un destino de pueblos muy pequeñitos y con muchos abueletes, pues es de muchas ganas de que venga la gente para retomar la economía. Esa cosa tan importante que tenemos aquí en todo el país, sobre todo en los pueblos pequeñitos. Pero por otra lado, con bastante miedo porque la gente mayor está asustada. Pero no solamente por los mountain bikers, sino por todos los veraneantes y toda la gente que emigró en su momento y que viene a pasar aquí las vacaciones. Entonces, ahora mismo bien porque la gente se está comportando, la gente está aparcando los coches fuera, está llamando para reservar los establecimientos, para entrar a los bares y habiendo avisado de que van a ir. Y la verdad es que no estamos teniendo ningún problema y la perfección que tenemos es muy buena. Y bueno, ahora volviendo otra vez a lo que hablábamos antes de la historia, cuéntanos tú, porque yo he hecho un resumen, pero creo que es interesante que tú cuentes cuál es el origen de Enduroland y cómo empezó todo. Bueno, pues esto empezó hace 20 años que mi compañera Santi y yo decidimos venirnos a vivir aquí, buscarnos la vida a la zona rural, como otros tantos. Por resumirlo un poco, nosotros creamos una empresa de turismo activo, pero ya veníamos con el tema de que hacíamos mountain bike. Y cuando llegamos aquí a esta zona resulta que, claro, pistas forestales habían las justas, entonces moverse era muy complicado y la alternativa era meterse a las sendas. Pero claro, no todas las sendas estaban abiertas y muchas de ellas no eran ciclables tampoco, y menos con la tecnología y con las manos que teníamos nosotros en aquel momento. Con lo cual, pues poco a poco nos fuimos metiendo con el tema de ir preguntando a los abueletes y ir recuperando según qué senderos, y de repente nos vimos que íbamos enlazando un barrio con otro, otro pueblo con el otro, otro con el otro, y empezamos a crear una red. Esto hizo que amiguetes nuestros, que también practicaban la bicicleta, nos echaran una mano con este tema. Claro, el turismo activo es un sector en el que en verano se trabaja mucho, o sea, primavera, verano, principios de otoño, pero el resto del año pues estás muy tranquilo. Y esa época del año es la que aprovechábamos nosotros para ir abriendo nuevos senderos. Y como bien decías tú al principio, pues esto se hizo por gusto nuestro y para nosotros y para los colegas. Es cierto que siempre estaba ahí en la recámara, cuando se crearon los primeros centros de BTT, por allá por los finales de los 90 en Cataluña y tal, pues el plan de crear un centro de BTT aquí. Lo que pasa es que realmente no sabíamos, como nosotros no teníamos, representábamos nada de turismo, o sea, no teníamos hotel ni restaurante ni nada, decíamos, bueno, creamos un centro de BTT y nosotros qué es lo que sacamos de aquí, ¿vale? Con el tiempo apareció Zona Cero, apareció Puro Pirineo, apareció Internet y también podíamos entrar a ver qué se estaba haciendo en otros países y ahí empezábamos a ver modelos que creíamos que podían ser acoplables aquí y por los cuales podíamos trabajar. Apareció la palabra Trail Builder, ¿vale? Que para nosotros era una cosa súper desconocida. Y también apareció gente que vino a visitarnos de otros países, nuestros amigos Mark y Wendy, que viven en Nueva Zelanda y que llevaban mucho por delante y que nosotros nos decían, bueno, es que aquí tenemos esta senda, pero por aquí sí hay que pasar a pie, porque no se puede pasar en bici. Y Mark nos decía, bueno, tío, piensa que cambiando cuatro piedras de sitio y moviendo un poco de tierra, vas a ser capaz de hacer esa zona ciclable. Y esa máxima es la que nos siguió a nosotros al mismo tiempo que hablando con los viejos del pueblo que nos decían, bueno, pues para arreglar los caminos, para que no se hagan regueros, saca el agua por aquí, porque aquí se escapaba por aquel lado. Entonces, tirando un poco de lo que se estaba haciendo en otros países y de lo que se había hecho aquí hace 60 años, pues aprendimos a manejarnos con los senderos y a hacerlos, a recuperarlos y a hacerlos sostenibles. Y en 2016 cerramos nuestra empresa de turismo activo y nos planteamos dar el paso a esto de crear Enduroland. Hubo que preguntarle a visitantes, a amiguetes nuestros, que se movían por el resto de países y de destinos de España, si realmente creían que teníamos un potencial aquí como para crear un centro BTT, porque al principio uno tiene sus inseguridades de, bueno, voy a montar esto, esto va a funcionar o no va a funcionar, y si me va a venir la gente, que es lo que va a pasar, luego hablaremos de autorregulaciones y tal, pero teníamos nuestros temores. Y sí, la gente que se movía por ahí nos dijo, sí, sí, seguro que esto va a triunfar, porque tenéis rutas guapísimas y va a funcionar. Y después de hablar con los ayuntamientos de los tres municipios que conforman esto, pues dimos el paso en 2017, un paso complicado, porque en enero se iba a poner en marcha y una gran nevada con una nieve muy pegajosa, muy copiosa, tumbó miles, miles de pinos, nos cerraron todos los senderos y tuvimos que estar en 2017 abriendo otra vez todas las sendas para ponerlo en marcha. O sea, que no tuvimos un comienzo fácil, pero bueno, ahora ya funciona todo. Un comienzo, un comienzo de luego duro. Oye, siempre también, si no recuerdo mal de aquella presentación, tú mismo hablas adelantado, o sea, disteis un paso de una empresa de turismo activo a otra empresa para lanzar Enduroland. También, si no recuerdo mal, nos comentaste que siempre habéis enfocado el mantenimiento de caminos de una manera, o intentando de una manera profesional, es decir, con empleados, con gente trabajando. Sí, a ver, uno de los objetivos de Enduroland es la profesionalización del sector de mantenimiento de senderos, que es una cosa innovadora y que, bueno, pues igual que está Javi o está Ángel o hay la gente de Remua, Jorge y compañía y tal, siempre hemos pensado que, por supuesto, que el voluntariado es el que ha hecho que todas estas cosas funcionen. Nuestro voluntariado, el voluntariado de la gente de Zona Cero, de Remua, de Puro Pirineo, esa ha sido la base para que todo esto se ponga en marcha, pese a que, por ejemplo, las autoridades aquí en la Comunidad Valenciana de Medio Ambiente no lo vean con buenos ojos, lo de que los voluntarios estén en el monte arreglando los caminos, pero si no fuera por eso, los caminos estarían cerrados. Pero nosotros queríamos dar un paso más allá y con la experiencia que teníamos acumulada y con lo que íbamos aprendiendo de los demás, pensamos que, bueno, pues teníamos una empresa de trabajos forestales y que con el know-how este que teníamos creíamos que podíamos profesionalizar el sector. Y al mismo tiempo esto también servía de excusa a la hora de presentar este proyecto a los ayuntamientos que, desde el punto de vista de que nosotros podríamos contratar a gente de los propios pueblos y que el dinero que ellos nos daban para mantener los caminos, ese dinero, una parte ya directamente retornara a los propios pueblos en modo de sueldos para la gente que trabajara con nosotros. Nosotros hemos creado nuestro propio estándar personalizado de cómo se tiene que mantener un sendero y cómo creemos que debe estar, que se asemeja bastante a lo que se hizo tradicionalmente hace años y uno de nuestros primeros empleados, Salva, que tiene mulas, cuando el primer día vino a trabajar con otros dijo, bueno, yo creo que un sendero bien mantenido es un sendero por el que pueden pasar mis mulas con las alforjas, con lo cual si las alforjas no caben, ese sendero no está bien mantenido. Lo cual es un estándar muy claro, ¿no? No es la ISO 9000 de los senderos, pero luego es algo que está, es un buen estándar, es un buen sitio por donde empezar y a mí me recuerda mucho a lo que dijo Ángel Chely hace poco aquí mismo en este podcast, que hablaba de que un sendero tenía que ser un sendero para las mulas, o sea, que también él hablaba, también metió ahí a las mulas, las mulas se han convertido en una referencia para esto. Claro, es que eran caminos de ranura, o sea, no estamos hablando de inventar los caminos, estamos hablando de caminos que ya funcionaban y por donde la gente, tanto la fruta, como la verdura, como la leña, como lo que fuera, lo manejaban por allí con esas mulas. Es cierto que no se cumple siempre al 100% porque hay pasos estrechos, hay árboles que han crecido con el tiempo y que están protegidos y que no se pueden cortar, pero se intenta mantenerse el estándar, aparte de otros estándares a nivel de lo que sería el suelo y de cómo tienen que evacuarse las aguas y tal. Pero profesionalizar este sector y que los técnicos de medioambiente nos vean como profesionales es algo muy importante y que tengamos ese reconocimiento. No se trata de que nos pongan monumentos ni nada por el estilo, pero que ahora mismo empresas como las de Insólito, como las que tenemos en Eremua, como todas las empresas que estamos trabajando ya profesionalizando el mantenimiento de los senderos, aún no hemos recibido el reconocimiento de los técnicos medioambientales o por lo menos en la comunidad valenciana a la hora de lo que es el mantenimiento de los senderos y es un paso que tenemos que dar. Pero creo que lo que estamos haciendo es adelantarnos a eso para que el día que nos podamos sentar con ellos a hablar de senderos que aún no han llegado, por las causas que sean, les podamos poner encima de la mesa unos conocimientos que ellos aún no tienen, aunque sean técnicos de medioambiente porque ellos están con otras cosas o con otras protecciones o con otras labores. Pero eso va a tener que llegar. Y ojalá que llegue a nivel nacional y que esos problemas que están teniendo un montón de mountain bikers, o de senderistas, según que senderos, que no les están dejando pasar o el tema de erosiones o problemas de convivencia, esos técnicos medioambientales vean que con las autorregulaciones que nos estamos creando nosotros y con el mantenimiento que estamos haciendo son totalmente factibles y no solamente se está demostrando en estos destinos que tenemos ahora aquí, sino que se está haciendo en otros lugares del mundo desde hace ya años y esos modelos son los que estamos copiando nosotros aquí. O sea, sin duda no han inventado nada. Eso que comentas es un poco frustrante porque podemos presentar miles de casos, bueno, miles no lo sé, pero cientos de casos de éxito de cosas que se está haciendo fuera y todavía cuesta que lo vean. Y sobre lo que comentabas de la erosión, seguro que tú lo has vivido, me consta que lo has vivido porque lo he visto en Facebook, la obsesión del ciclista como erosionador, la obsesión del ciclista como algo que hace daño a los caminos. Los senderos han estado dos meses sin ciclistas y nunca han estado peor. No sé si yo creo que eso ha pasado allí. Ya ha pasado aquí, nosotros en la Comunidad de Madrid. Hay senderos que puedo decir que directamente se han perdido. O sea, se han perdido y además me temo que no se van a recuperar porque a diferencia de lo que está pasando o lo que pasa en zona cero o lo que pasa en vuestro caso, aquí no se espera que haya un mantenimiento activo y porque es muy probable que si tú te pones voluntariamente con una pala o una azada o lo que sea, pues te puede aparecer un agente forestal y acabas boca abajo. Entonces, boca abajo acabas detenido, denunciado o lo que sea. Entonces, bueno, no sé si espero que también esto cuando analicen lo que ha pasado se hagan cuenta de que como también decía Ángel hace poco, el mayor enemigo del sendero es el agua, es la ganadería y no tiene por qué ser ciclista. Que el ciclista ya no es que haga milagros. Pues, hombre, los ciclistas no lo hacemos como se hacía antaño que tú te ocupabas de recuperar tu propio camino, pero, hombre, alguna piedra quitamos del medio, avisamos si hay algo. En fin, creo que hacemos un trabajo activo de mantenimiento que podría ser más, seguramente. Podríamos ser mucho más proactivos, pero algo hacemos. A ver, este año es un año muy especial. O sea, el COVID ha marcado una situación que hasta ahora no habíamos vivido y durante el confinamiento hemos tenido muchas lluvias en casi todos los destinos. Esa lluvia han hecho que salga hierba donde no había salido antes. Yo me estoy enfrentando ahora mismo aquí a una historia que si ya veníamos justos con el presupuesto que teníamos, la acabamos de volver a liar y menos mal que sacamos la campaña de adopción de senderos y con eso estamos tapando ese agujero que tenemos ahora a la hora de volver a mantener. Hay senderos que nos hemos devorzado ya tres veces. Se hicieron en la campaña antes de Semana Santa para que en Semana Santa estuviera todo listo, como no vino nadie. Nadie pasó. Salió la hierba en el confinamiento. Nosotros pudimos trabajar como empresa de trabajos forestales menos los 15 días de no esenciales. Pudimos trabajar, nos metimos a quitar esa hierba y ahora mismo, la semana pasada, yo me fui a hacer senderos que los desbrocé hace un mes y medio y hay tanta sazón, para que no sepa lo que es la sazón, es que hay tierra húmeda por abajo, hay humedad, que aún queda de esas lluvias, que ha vuelto a salir y las estamos volviendo a desbrozar otra vez por tercera vez. Entonces, claro, este año se da el caso de que al no haber habido un paso, esa hierba que ha salido ahora, si por lo menos hubieran estado pasando las bicicletas y los senderistas, al menos una trazadita tendríamos. Pero es que lo que nos está pasando a vosotros es que como no hay nadie que pasa por ahí y encima nadie lo había desbrozado previamente, pues se los han cerrado por completo. Este año es triple crítico. De hecho, es que lo estamos viendo como Maya de zona cero está con la desbrozadora a tope por ahí y en otros destinos donde no tienen presupuestos están desbordados porque saben que no van a poder hacer frente a todo esto porque no hay presupuesto. Además, son muchas horas. La gente no se imagina las horas que cuesta desbrozar según qué tramo. Bueno, yo me acabo de inventar una desbrozadora desmontable de sectores aislados de pistas forestales para no tener que gastar gasoil, para poder ir en bicicleta y acceder a esos tramos concretos que a lo mejor son 50 metros, en medio de una senda de 3 kilómetros y poder hacerlo con esta maquineta y dejarlo limpio. Lo de la desbrozadora lo tenía apuntado porque creo que con una desbrozadora en la mochila has batido el récord de Ángel de cosas que se pueden llevar en una mochila para arreglar un camino. Porque yo he vivido a Ángel Chelyt llevar en su mochila cosas que, amigos, no lo hagáis en casa porque casi todas cortan, pinchan y hieren, pero ha ido conmigo y le he visto hasta llevar señales. Ha ido en una ruta, se ha puesto a poner señales en medio de la ruta, llevaba las señales en la mochila, o sea, una cosa muy loca. Pero ya lo tuyo, el otro día cuando te vi el vídeo sacando tu desbrozadora de la mochila, yo ya, esto empieza a ser un campeonato entre 3 buildings y a ver qué leches podéis llevar encima de la mochila. El día me lo he pensado con un cortacésped encima de la mochila. Mira, esto es supervivencia pura. Mira, esta sección vosotros la llamáis héroes del sendero, y se agradece, se agradece, pero realmente se debe llamar pringados del sendero, buscabitas del sendero, como tú quieras, porque es que al final lo que estamos haciendo es intentar rentabilizar al máximo el poco presupuesto que tenemos para sacarle el máximo rendimiento al tiempo que le dedicamos al monte. Yo sigo muchas páginas de otros países, de cómo se lo montan por allá. Es cierto que en esos otros países los senderos tienen bastante más flow que tenemos los otros aquí, y llevar todo ese trasterío en la espalda no es tan crítico como lo es aquí. Tengo pendiente, suelo salir solo, cuando voy con el mochila, con este menos el otro día que me fui con los tinkers que vinieron y me echaron una mano, y tengo pendiente de grabar un vídeo bajando por, no por vacileo, sino porque la gente se haga la idea de cuál es la impresión de bajar por tramos complicados, con la bici rígida, y además con un mochila, con un bastidor metálico, con todos los trastos detrás. Es una experiencia, no es que yo me considero un gran piloto, pero la verdad es que es divertido, le da un punto distinto a las sendas que estamos acostumbrados a regular normalmente, a hacerlo con esa carga. Luego, cuando pillas la bici, como dice el domingo, que me fui con un amiguete, con la bici no eléctrica, y sin nada, con una mochileta básica, te aseguro que iba flotando por encima de los inmenos. ¿Te crees Nino Surter? Sí, sí. Es que justo me he acordado cuando comentabas de hace poco, Shimano lanzó una campaña para mostrar un poco las ventajas que tenían las bicicletas eléctricas de Shimano Steps, y uno de los vídeos se le dedicaban a un trail builder que no me acuerdo, sinceramente, la de ir al norteamericano. No, no, no. Que llevaba, pues, estaba muy bien porque llevaba la bici con su carro y en el carro pues llevaba toda la herramienta y tal, pero es verdad que me acordé, dije, vi unos senderos, te dije, esos senderos para el carrito, bien, ¿eh? Pero yo, hay senderos que he visto por aquí, por tierras mediterráneas, que salvo que nos pongamos a aplanar, es verdad que España es muy diversa a nivel de caminos y de senderos, pero yo creo que hay zonas en las que bicicleta de montaña, por muchos steps que lleve con carrito, ¡Mie! No, porque es que no, hay curvas que no las tomarías con el carrito y luego la maniobra de tomar una curva, o sea, las cuatro Zetas estas que tenemos por aquí arriba, que te tengas que meter con el carrito, con la bicicleta, es muy operativo, no es, no te creas que no lo pensé, ¿eh? Y, vamos, es que le doy vueltas al coco y no paramos. De hecho, la mochila esa en la que llevo la relojadora, estoy trabajando en ella, le estoy haciendo mejoras y dentro de poco, porque nos la han pedido ya también por Instagram y tal, haremos un pequeño tutorial desde la humildad, ¿no? De cómo nos lo estamos organizando porque nos consta que hay gente que está haciendo cosas por ahí y tampoco nos gusta guardarnos las cosas para nosotros. Al final, si yo aprendo algo y lo comparto con los demás, los demás también se pueden aprovechar de esa sabiduría y es algo y es algo que con el tiempo hay que hacer, el que está previsto por ello, lo hemos hablado con Javi muchas veces y yo estoy hablando con Jorge con el de Rengua, de crear una reunión de destinos de MTV para que podamos poner encima de la mesa pues todos los conocimientos y todas las cosas que tenemos y poner unos puntos en común en que elaboremos también una lista de criterios básicos de cómo funcionamos todos para que unifiquemos criterios en destino, que eso también nos vendría bien de cara a nivel turístico que los usuarios que vienen a vernos encuentren más o menos los mismos estándares en todos los lados con nuestra propia personalización y nuestras cosas especiales que tenemos cada uno pero la verdad es que compartir experiencias es súper enriquecedor en Castejón tú lo sabes ese día esa jornada que analiza Javi allí se hablan de cosas que dices hostias que esto se acaba de quedar en esta sala yo me lo llevo a casa y me llevo un conocimiento tanto de lo que hablas tú como de lo que habló toda la gente que había allá pero eso no trasciende al mundo en general del mountain bike entonces estaría bien que todo eso trascendiera mucho más porque creo que creceríamos todos mucho más de lo que se crece porque todo lo que se queda dentro de esa sala nos viene bien a todos los que estamos allí pero no llega al resto de usuarios eso que comentas una de las conclusiones que al menos yo saqué de aquellas jornadas y que es un tema que sé que a ti te gusta y que además vosotros lo practicáis es el tema de la autorregulación y eso va muy ligado a lo que comentas es decir los centros BTT o toda la gente que estés trabajando en los destinos si se consiguiera llegar a unos mínimos o lo que debe ser la definición de destino sería perfecto y entre esas cosas hablaríamos del tipo o calidad del sendero pero también se compartirían conocimientos sobre una cosa que también no me resisto a hablar que es la parte de la financiación y ya te digo esa parte tan importante en la que vosotros habéis preocupado también desde el primer momento que es la parte de la autorregulación que consiste también en concienciar a la gente de que un centro BTT no es un by park en ningún caso digo que en un by park haya que ir a hacer el gamba ni mucho menos pero es verdad que hay que tener cuidado porque estamos en una zona en la que interactuamos con un camino con animales con personas con pueblos con gente que está ahí y hay que tener mucho cuidado hay que también velar por la sostenibilidad de esos senderos y no se nos olvide nunca que eso que nadie piense que tú vas allá y vas a pegar cuatro derrapes y que eso bueno pues luego a la hora va a venir un señor detrás lo va a arreglar y ya está no es todo mucho más complicado y sobre eso te quería preguntar tú has hecho varios vídeos en redes sociales eres muy activo con este tema siempre avisando siempre diciendo poniendo en valor eso no hagáis el gamba tened cuidado respetadme a la gente que está que está en los caminos eso tú has notado ha tenido un efecto en general cómo se ha comportado la gente qué feeling tienes respecto al biker que acude a Enduroland respecto a estos temas mira para nosotros al principio y cuando hice la presentación en Casteljuan había una diapositiva que era la primera que hablaba del miedo cuando nosotros montamos Enduroland teníamos miedos varios miedos y uno de los miedos era esto que esto se masificara que en vida eran lo que nosotros llamamos bici voladores que hay gente que no le gusta que le llamen así pero los flipados de la vida que son gente que no vienen de la montaña que vienen del deporte y que no se enfaden los deportistas y que no tienen los valores del respeto a cómo nos tenemos que comportar en la montaña hay una frase que la hemos repetido muchas veces en redes sociales sobre todo cuando ponemos publicaciones de este tipo es que el monte es de todos esa frase del monte es de todos que es mentira el monte no es de todos el monte es de todos no significa yo voy al monte y hago lo que me da la gana y paso de lo que me da la gana no es que no puede ser si tienen que haber unas normas básicas de comportamiento y de convivencia por el respeto ahí está el vídeo que nos editó y que nos hizo Tomás Ferrandi debo decir que es el vídeo que tenéis anclado como vídeo principal en vuestra página de Facebook eso también es un mensaje a navegantes es que es así o sea a ver nos tenemos que comportar con los demás porque es que tenemos que respetar a los demás la respuesta de la gente ha sido brutal para nosotros ha sido la hostia porque además hemos tocado hemos tocado palos que no había tocado antes otros destinos yo entiendo el porqué vale ahora hablamos de esto pero hemos tocado palos que otros destinos a lo mejor no han tocado porque ya tener una industria turística en marcha y paralizar o poner puertas a esas cosas suponía tener menos ingresos pero nosotros desde el primer momento hemos pactado con todos los sectores de los pueblos que tenemos aquí estamos hablando de agricultores casas rurales ecologistas vale super importante vale el tema de que íbamos a poner una autorregulación para que la gente se comportara y que no hubiesen conflictos dentro de los senderos con nadie vale que ocurría con eso que con eso nosotros estamos poniendo un filtro entonces el que viene a hacer el flipado por aquí ya sabe que no es bien recibido que hace eso eso hace que haya un porcentaje de gente que no vaya a venir a Anduroland porque sabe que no es bien recibido va a haber otro que va a decir yo me cago en tu regulación y voy allí voy a hacer lo que me dé la gana porque pienso que el monte es de todos vale ese porcentaje me lo tengo que comer igual que se lo están comiendo en otros destinos pero yo la restricción de la gente cuando vengas aquí no hagas esto ¿cuál es nuestra teoría en la que nos basamos para esto? a ver los que somos puretas como un servidor que ya tenemos 51 yo empecé con la bicicleta en el año 88-89 ¿vale? yo viví la época del DH del DH de la época que íbamos con unos hierros por unas sendas haciendo el loco que el loco era nada porque esas bicis no permitían lo que hacemos ahora las bicicletas de ahora perdonan muchísimo entonces nuestra teoría es que estamos repitiendo la historia de lo que pasó con el DH en los años 90 que el DH hay gente en este país tenemos muy poca memoria hay gente que no recuerda que en los catálogos de según qué marcas de bicicletas las bicicletas de DH y de Freeride que era el enlace entre el DH y lo que era el rally desaparecieron de los catálogos ¿por qué? porque a la gente que hacía DH los echaron de los caminos porque hubo accidentes y la gente la comunidad dijo esta gente no puede ir por los senderos haciendo el loco y prohibieron un montón de sitios ir en bicicleta ¿qué está pasando ahora? que con las bicis del enduro que ahora le llamamos enduro a esto le llamo enduroland es una cosa comercial el enduro nosotros le hemos llamado mountain bike toda la vida cuando yo vine hace 20 años aquí a vivir a abrir senderos la palabra enduro no aparecía en los catálogos de las marcas de bicicletas es una cosa que vino después ahora le llamamos enduro le llamamos el mountain pero es una cosa que ha venido impuesta por lo comercial pero si viéramos los catálogos de las marcas de bicicletas durante el proceso desde los años 90 hasta ahora el DH y el entre el DH del DH pasó el freeride que era el escalón entremedio que eran los locos aquellos que ya podían subir con una bici medio de DH para poder bajar luego entra el enduro el enduro long travel ¿dónde está el enduro long travel? ¿ha desaparecido? ¿dónde están las bicicletas de freeride en los catálogos? no están esto ha ido muy deprista sobre esto se habló también en Castejón que Paco Comullas nos habló de a qué velocidad había avanzado toda la tecnología entonces claro los destinos nos tenemos que acoplar a esas modas pero los usuarios también se tienen que acoplar a que esas modas requieren de una autorregulación para que no nos corten las piernas y pensamos también otro tema que no se toca que los perdona que me enrolle pero es que los fabricantes de las bicicletas AMBE debería hablar con los fabricantes para que esos vídeos guayongos cuando se presenta el último pepino de la marca tal igual que pasa con los coches que te sale el supercoche que te cagas y abajo sale un cartelito imágenes rodadas en circuito cerrado por especialistas no lo haga usted por la carretera eso no sale cuando venden un pepino de la bicicleta en los vídeos entonces hay gente que no sabe que eso no se puede hacer lo ve en el vídeo y lo traslada a los senderos y eso es verdad que muchos de esos vídeos se hacen en bypass en ese tipo de sitios y mira pues te lo cojo como sugerencia porque nosotros nos hemos unido ahora a la alianza por el sector de la bicicleta que coordina el líder AMBE y yo me comprometo a llevar esa sugerencia tuya en la próxima reunión que tengamos con AMBE y comentarlo porque me parece una buena observación el avisar según que hay gente que es ciclista es verdad que muchas veces lo ponen en contexto y si tú sabes que está en Whistler pues estás por hecho se te pone en Whistler Colombia Británica pues tú das por hecho que el tipo está en Whistler en el parque en el bypass perdón pero es verdad que es una cosa que se puede avisar y con la que estoy convencido que muchísima gente de la industria estaría de acuerdo yo en ese sentido como tú comentas es verdad que es complicado el establecer esa autorregulación pero sí que tengo la sensación de que efectivamente funciona de que la gente cuando entra en redes sociales y ve que esa es tu filosofía para bien o para mal se apunta se sube al carro o no o sea yo creo que he visto algún mensaje también por ejemplo de Zona Cero cuando me acuerdo un mensaje que publicaron con el tema de la basura diciendo si eres un cerdo no vengas o algo así que rompía mucho el esquema porque claro siempre que un destino diga no vengas a la gente le resulta extraño pero es verdad es que es así es que seguramente hay que hacerlo así y si tú tienes unas normas sí que creo que hay un porcentaje de público que digamos que te quitas del medio pues porque además es que van a sentir se van a sentir rechazados como que no estás en línea es verdad que a veces también lo que le falta a la gente es saber si ellos están dentro de ese público porque puede haber muchísima gente que ellos piensen que lo están haciendo muy bien pero a veces no lo tienen tan claro lo de la cultura de la bicicleta es algo que o de la cultura de la montaña es algo que tenemos que hacer entre todos insistir entre medios destinos industria todos tenemos que dejar claro a la gente que el respeto que parece algo obvio es algo muy importante y que además podemos acabar con proyectos como el vuestro pues cometiendo errores como acabar pues lo que sea atropellando un señor en un pueblo o teniendo una cadena de accidentes graves eso a veces tampoco se habla la posibilidad de que tú tengas un montón como empiecen a aparecer titulares de gente teniendo accidentes graves pues al final acabas en el foco y cuando acabas en el foco acabas regulado y cuando acabas regulado yo siempre digo una cosa que siempre se pide regulación pero regulación es sinónimo de prohibición en la mayor parte de los casos o sea que si nos podemos autorregular mucho mejor o sea que claro es que ¿cuál es la diferencia entre regulación y prohibición? a ver cuando yo te pongo en una señal no es traba que mucha gente ha habido polémica con eso ¿cómo que no es traba? pues no no me lo he inventado yo lo he copiado de otros destinos al otro lado del charco donde la gente estaba percibiendo que si tú te vas a cronometrarte los tramos de bajada vas a ir a cuchillo está claro que esta va a tener otras funciones y otras aplicaciones pero en este caso pues preferimos ponerlo que obviarlo porque sabíamos que la gente que venía a cronometrar pues no no nos interesaba ya están habiendo accidentes por ahí y y no están habiendo accidentes demasiado graves o no tal pero es que a ver si no hacemos nada no vamos a tener defensa en el momento que vengan a por nosotros y esto nos afecta a los destinos afecta a los que a los que venden bicicletas y afecta a toda la comunidad en general de mountain bikers si a los destinos no nos dejan utilizar los senderos los ciclistas no van a venir aquí y los ciclistas no van a comprar bicicletas porque no van a tener sitios donde ir cuanto más destinos tengamos bien gestionados y cuanto más respeto tengan los ciclistas en esos destinos más bicicletas se van a vender y más vamos a funcionar todos pero nosotros también necesitamos del apoyo de de las marcas de las bicicletas de los fabricantes y por supuesto de los medios como vosotros que estáis haciendo una labor eh súper importante para hacer llegar a la gente estos mensajes yo tengo la capacidad que tengo desde mis redes sociales es cierto que otros destinos por ejemplo Zona Cero desde hace un par de años bueno desde la reunión de Castejón cuando nos vimos hace un par de años el mensaje ya se ha endurecido pero es que hay que ser explícito al final no nos queda otra porque porque van pasando cosas se te van yendo de las manos y le tienes que poner le tienes que poner le tienes que poner el freno porque es que por desgracia es lo de siempre generalizar está muy mal a mí no me gusta generalizar entonces no vamos a decir que todos los ciclistas se comportan mal y tal pero sí que es cierto que hay gente que no lo hace y hay una labor por parte de todos de hacer entender a esta gente que lo tienen que hacer bien y ya está tan sencillo como eso ¿te parece también vamos a vamos a seguir avanzando vamos a cambiar de tercio hacia lo que es la parte de Enduroland hablabas de sostenibilidad y que también es una parte importante destinos sabemos que hay varios modelos parece que el modelo a lo mejor la percepción que yo tengo es que el modelo mixto que mezcla lo privado y a veces la ayuda pública es el que el que puede progresar el que puede funcionar seguramente es el más sostenible porque ya sabes que la sostenibilidad tiene varios lados ese triángulo varios puntos y uno de ellos es el económico me da la sensación de que los destinos si no tienen el apoyo de las empresas privadas sobre todo aquellas que van a vivir directamente de ese destino pues es muy complicado vosotros yo sé que vosotros en la web tenéis hacéis referencia pues a los establecimientos que colaboran pero también tengo la sensación por lo que por lo que he visto que tampoco no es suficiente necesitáis más sí a ver la colaboración público-privada está muy bien pero tampoco es la panacea nosotros somos empresa nosotros destinos una asociación eso también es público-privado entonces tenemos cosas pienso que buenas porque al ser una empresa nosotros sí que tenemos que aquí un compromiso con un contrato y tal con los ayuntamientos para que para que eso funcione eso nos lleva a la profesionalización de antes pero claro son ayuntamientos muy pequeñitos entonces claro los presupuestos que se manejan aquí son súper básicos la gente nos pregunta ¿por qué no ampliáis? pues ampliamos porque si no tenemos para mantener lo que tenemos vamos a estar ampliando ahora más sendero con lo cual nos estamos quedando con lo que tenemos hablando en plata en dinero nosotros somos muy transparentes con el tema de lo que es el dinero nosotros los dos primeros años les pedimos un compromiso de los ayuntamientos de mantenimiento de dos años a una cuota de 150 euros por kilómetro masiva eso es una porquería ¿vale? porque con eso no te da tiempo no te da no te da para mantenerlo todo al 100% nuestro ideal era llegar a los 200 euros ¿vale? por kilómetro cada ayuntamiento paga por los senderos que tiene dentro de su término ¿vale? da igual si las rutas pasan de un pueblo al otro pagan por eso llevamos ya vamos por el por el tercer año y medio y esos 200 tampoco tampoco llegan ¿vale? sacamos la campaña de la adopción de senderos ya lo teníamos en el proyecto inicial ¿vale? como posibilidad si las cosas no nos llegaban la verdad es que fue un éxito aquí estuvimos llorando de emoción porque la respuesta de la gente fue brutal sacamos 31 senderos y en dos días se habían adoptado todos pero es que sacamos otra lista con 13 senderos más claro es que el tema es que para poner la adopción teníamos que poner un poste a la entrada del sendero y había senderos que le tenían poste a la entrada porque no todos los senderos entonces dijimos va pues sacamos hierro de donde sea y ponemos los postes y sacamos 13 senderos más para adoptar cuando sacamos esos 13 senderos ya habían 6 que ya nos habían adoptado gente que se había quedado con lista de espera con lo cual la respuesta de la gente ha sido brutal súper emocionante para nosotros ¿cómo se está haciendo? se está cobrando de ahí ¿pero qué hemos intentado? hemos intentado ir con los ayuntamientos a las diputaciones o a las consellerías a intentar que sean los de arriba los políticos de arriba los que se mojen en poner dinero para mantener esto la respuesta ha sido lamentable de hecho nos han intentado nos han tratado de corruptos nos han dicho ¿cómo se os ocurre venir? no voy a dar nombres ¿cómo se os ocurre venir aquí a pedir dinero para esto? si queréis mantener los senderos mandad a las brigadas del pueblo que os arreglen los caminos eso es lo que hacemos nosotros los pueblos entonces falta también mucha concienciación no solamente de los ciclistas que estamos hablando de un rato sino de los políticos de arriba para que entiendan el valor que tiene tener los caminos en condiciones porque es que no lo entienden no nos dejaron ni acabar de explicar el proyecto ni cómo funcionaba la respuesta fue realmente lamentable nos volvimos a casa la verdad es que ha pesado un bravo y ahí fue cuando pusimos en marcha bueno fue el vídeo este que puse de la cosa pinta mal y tal sacamos la de la campaña de adopción la verdad que la respuesta fue brutal y digamos que los pueblos siguen pagándonos a 550 euros el kilómetro el tapón hasta los 200 más o menos lo tapamos con las adopciones vendemos camisetas vendemos tal el otro día hablando con Tomás de Puro Perineo le decía manda huevos que los destinos nos tengamos que dedicar al textil para sacar dinero que ingresa en nuestras cuentas y que sale de nuestras cuentas para pagar sueldos estamos aquí con el tema de merchandising inventando por dónde sacar el dinero es ridículo porque es que mi empresa estoy creciendo la competencia a Fox a Santini es ridículo porque es que ellos son una asociación que vende merchandising para que les entre dinero para luego poderse gastarse el dinero en pagarse a ellos mismos que es lo que hago yo que eso según qué sitios dirían estáis locos ¿no? como una empresa vende un material para ganar dinero para pagarse otra historia pues esa es la autofinanciación a la que tenemos que llegar porque ahora la diputación o sea mira el presupuesto básico de Enduroland 15.000 euros si llegáramos a los 20.000 sería la hostia ¿vale? pero ahora mismo estamos imaginando 15.000 euros si 15.000 euros es para la diputación de Teruel y la de Castellón partidos a media digamos así para que se mantenga un destino como este y tres pueblecitos es que es nether o sea no le estoy pidiendo 50.000 napos ni 100.000 napos ni 200.000 napos ojalá con eso podría paneles y luces leches a las entradas en los selleros o yo que sé ¿no? podrías poner un casino claro pero es que lo pasa en el otro y pasa a todos los lados ya lo dijo Javi el otro día es que somos destinos manejando presupuestos de mierda así de claro ¿vale? así de explícito son presupuestos de mierda porque si nos dieran dinero de verdad o sea cantidades dignas hostia tendríamos esto porque además podía dar más empleo y yo no quiero el dinero para mí pero yo a lo mejor me podría estar yo tengo que hacer otros trabajos yo no vivo de Enduroland o sea vivo nosotros construimos parques de aventura entre el momento de publicidad y tirolinas y cosas así cerramos publicidad y di el nombre haz spam haz spam de valor no da igual da igual dilo 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 Spain Parks parques de aventura y tirolinas y rompemos piedras con petardos hemos tenido que diversificar vivimos en una aldea de 14 habitantes ya tengo que buscar la vida con lo que sea ¿vale? entonces claro que tengamos que aguantar esto pues claro lo hacemos porque nos gusta porque queremos porque funciona porque la gente viene y se lo pasa de puta madre y porque es lo que nos gusta pero si yo consiguiera un presupuesto igual que yo a otros destinos de 30.000 euros fijos todos los años hostia yo contrataría a más gente de los pueblos pagaría más sueldos y a los pueblos a los hombres iría mejor y los senderos si tenemos fama de tener los senderos muy apañados ahora estarían mucho más apañados de lo que están ahora y podríamos mejorar mucho más el mantenimiento pero bueno es lo que hay y esperemos yo no pienso la esperanza de que algún día vengan a decirnos oye que mira que nos hemos dado cuenta de que tal vamos a sentarnos a hablar supongo que ya me resulta muy llamativo lo que me comentas porque a veces tendemos un poco cuando hablamos de ejemplos pues tendemos a irnos a pues eso a Whistler a Canadá a Suiza que como que nos pilla a todos muy lejanos pero bueno en el caso por ejemplo de España es verdad que siempre lo mencionamos pero hay que reconocer que ellos han sido pioneros pero yo por ejemplo la percepción que tenemos como publicación es que Aragón sí que está cuidando eso es que está cuidando sus cosas más o menos estoy convencido que podrían seguramente hacer más pero en la parte de Huesca sí que parece que hay un movimiento para apoyar ese proyecto y yo creo que el retorno se puede ver muy fácilmente el retorno que están teniendo ese tipo de proyectos entonces me llama la atención que en la Comunidad Valenciana haya ese rechazo hacia además un modelo que siempre y me voy a meter un poco en política espero no meterme en ningún pántano como que siempre bueno si notáis algún corte en la entrevista es porque de repente nos hemos quedado sin internet pero volvemos a la entrevista yo creo que estaba te comentaba que me llamaba un poco la atención lo que nos comentabas la reacción que habéis tenido en esa o la reacción política que teníais allí en la Comunidad Valenciana precisamente por eso y tenía miedo de meterme en charcos en los que no me siento cómodo pero es verdad que hace unos años hablaba en la Comunidad Valenciana del modelo de la construcción del turismo masivo de tal tipo de cosas de la especulación inmobiliaria todo tipo de cosas y que vosotros vayáis con un modelo que presenta algo nuevo que presenta algo que sobre el papel es muy atractivo algo que siempre se ha colocado o que siempre electoralmente pues se habla de buscar nuevas vías de nuevos modelos de negocio revitalizar las áreas rurales y que de repente os encontréis un rechazo es cuando menos llamativo cuando vemos otras comunidades autónomas que bueno que están yendo por esa línea que seguramente podrían hacer más pero que están yendo por ahí que están apoyándolo y que están teniendo un retorno a ver yo entiendo que lo nuestro es innovador para ellos es una cosa que no encaja dentro de los estándares que ellos tienen la semana pasada por fin conseguimos que la consellería de turismo nos aceptara como oferta complementaria dentro de su lista de cosas es un gran paso para nosotros hasta fecha de hoy no se nos ha convocado a ninguna de las reuniones ni de la diputación de castellón ni de la consellería de todo lo que se está promocionando a nivel de cicloturismo en la comunidad valenciana a ninguna pero nos consta por amiguetes nuestros que tienen empresas de turismo activo que están yendo a esas reuniones que en todas las reuniones se habla de Endurolan manda narices creo que el problema eres tú yo creo que yo creo que creo que creo que has hecho algo mal le debes le debes caer mal a alguien macho sí debe ser eso con lo cual bueno pues poco a poco supongo que irá que irá que irá yendo a su cauce a ver yo estoy convencido porque es verdad que yo creo que la administración haces trabaja con unos ritmos con unas fórmulas es lo típico que seguramente de repente alguien te llamará y te querrá en todas las reuniones o no porque es que el resultado es que los estándares a ver si hablas con el de turismo te dice que esto es arreglar caminos porque yo soy la empresa de trabajos forestales entonces ¿qué hace una empresa de trabajos forestales integrada dentro de una oferta turística? es algo innovador ¿vale? es algo nuevo es algo que no les encaja a ellos ¿vale? entonces cuando te vas a hablar con el de trabajos forestales te dice pero es que me estás hablando de turismo y cuando hablas con el de turismo otra vez te dice pero habla con el de deportes porque lo puesto también es deporte entonces claro a mí yo lo que les he planteado alguna vez es ¿por qué no nos sentamos en una mesa los de medio ambiente los de forestales los bomberos también ¿no? que los senderos también los vienen bien los bomberos los de desarrollo rural los de turismo y los de deportes y entre todos así en vez de tener que pagarnos 15.000 euros o 10.000 euros una consellería o una diputación repartiroslo entre todos porque al final este es un proyecto transversal que es una palabra que a los políticos les gusta mucho entonces más transversal que un proyecto ya no como el nuestro sino como todos los que están poniendo este en marcha como este es que es fundamental para esto que se está hablando ahora de la España despoblada y que no sé qué no sé cuánto o sea venga a hablar de estas cosas la vaciada la vaciada ¿vale? o sea ¿qué me estáis diciendo? o sea si yo no te estoy pidiendo a pedir millones ni a despalcar ni nada si le quieres darte el dinero al ayuntamiento o si quieres se lo das a una asociación o a quien tú quieras en Duroland yo siempre lo digo en Duroland no va a hacer que esta comarca sobreviva por el tema de los senderos solamente ojalá ojalá fuéramos capaces de eso Duroland viene a encender una lucecita en un túnel oscuro en el cual estos pueblos han estado perdiendo población durante un montón de tiempo y está haciendo que el tejido empresarial que es el que tenemos ahora mismo en estos pueblos pequeños que es el del turismo digamos que el 70-80% de los comercios de los autónomos que hay en estos pueblos trabajan en turismo casas rurales bares restaurantes hoteles puedan tener algo a donde cogerse y de aquí podrían salir muchas más cosas y se pueden desarrollar muchas más cosas pero tenemos que afianzar esto me quedo con un dato que has comentado que tú tienes un presupuesto de 15.000 euros y me has visto que me distraía un momento en internet he mirado el dato y en el año 2016 según la agencia tributaria el precio medio de un coche o sea de lo que se gastaba el español medio en un coche eran son exactamente 16.700 euros es lo que lo que cuesta o sea en Duroland mantenerlo un año cuesta lo que cuesta un turismo cuando he ido a un concesionario y comprar un turismo medio no estamos hablando ni de un BMW ni tampoco hasta un coche medio yo creo que es un dato que yo creo que es relevante además me temo que lo que cuesta hacer pues unas pistas de pádel o un campo de fútbol o alguna infraestructura de las muchísimas que podemos encontrar en cualquier municipio que no digo que no se hagan evidentemente pues debe ser seguramente incluso un poco más un poco más caro o mucho más caro de lo que cuesta un centro BTT como en Duroland y me quedo también con esa idea de que con un poco más más empleo más senderos porque una cosa que también te quería preguntar es qué planes tenéis pero creo que esos planes ahora pasan por lo que tú me comentas por afianzar lo que tenéis hasta tener una mayor viabilidad económica un tema por ejemplo que sí que te quería preguntar y es vosotros habéis apostado desde el primer momento por el GPS no sé si por filosofía o por necesidad pero habéis apostado fundamentalmente por el GPS es verdad que estáis balizando los inicios y los finales de la ruta pero habéis apostado por ese tema del GPS ¿qué tal os está funcionando? primero si fue por necesidad o porque creéis que a día de hoy es lo que toca y segundo ¿qué tal os está funcionando? ¿tenéis que ir a buscar de vez en cuando a alguien o todo más o menos bien? No a ver es cierto que en algún GPS algún track ha fallado alguna vez tres casos tengo en tres años tampoco es una media muy alta o por lo menos que tengamos constancia de que hayan tenido problema con algún track a ver una era no había presupuesto ya teníamos que hacerlo con tracks sí o sí y luego la otra es la fragilidad de la señalización ¿vale? sabéis que de tanto en tanto nos están saboteando algunos de los postes de estos de entrada la señalización que tenemos a la entrada de los senderos o a la salida en algunos casos en la salida solamente se hacen los casos donde sabemos que hay un flujo continuo de senderistas y nos interesa que el senderista cuando entra a esa escena sepan que está en un territorio enduroland y que es fácil que se encuentre bicis esto también hemos copiado de otros sitios de hecho en otros sitios se ponen hasta campanillas en cajas a la entrada del sendero te pones la campanilla en la bici y cuando llegas a bajar la vuelves a dejar en una caja aquí en España no funcionaría porque todo el mundo se llevaría la campanilla a su casa somos así pesimista bueno en Estados Unidos funciona y ahora con lo del COVID lo han puesto aún más fuerte espera que me estoy desviando vale entonces con lo del GPS la verdad es que la gente lo ha aceptado bastante bien ha habido gente que sí que nos ha dicho hostia no cuesta tanto señalizar bueno no cuesta tanto si no tienes demasiados cruces pero aquí hay muchos cruces no hay dinero para hacer eso y la fragilidad nosotros la vimos en el primer centro de BTT en el lago de Mañoles el primer año que fuimos allí en los años 90 mi mujer y yo que nos fuimos para allá y nos metimos a hacer una ruta y de repente lo vimos que estábamos pasando por el mismo sitio porque alguien se había llevado una señal entonces cuando te quitan una señal ya lo jodido entonces creemos que en los tiempos en los que estamos con un smartphone con Wikiloc que les hacemos publicidad ahora también y con los tracks que tenemos y con un GPS cualquiera puede seguir la ruta sin ningún tipo de problema y de hecho no tenemos contemplado señalizar una por presupuesto porque no vamos a llegar ni en broma sí que es cierto que hemos mejorado hablamos con Víctor Tarodo para que no se cedieran los derechos de la señalización de INBA para colocar en los tramos donde vas de bajada y de repente hay un giro a la izquierda o a la derecha que te tienes que desviar de lo que sería una trazada lógica sí que hemos puesto unas señales que son las de enduro que sabéis que es la señalización esta típica que hay pero con los colores invertidos para que la gente no se nos pase de largo porque está claro que ir pendiente del track todo el rato y además en un sitio técnico es muy fácil pasarte de trazada entonces en esos puntos concretos que ya nos lo dijo la gente la verdad es que tenemos un feedback muy bueno con nuestros usuarios oye tío ¿podrías poner algo allí para que se vaya? hemos hecho señales las hemos colocado y están funcionando bastante bien y ahora lo siguiente que queremos hacer es que en los tracks vamos a colocar unos waypoints para eso hay que renovarlos todos donde ya si tienes colocada una alarma te avise del waypoint para que sepas que te tienes que desviar de lo que se envía la trazada lógica pero creemos creemos en el modelo digital la verdad lo de la señalización lo veo muy bien en los sitios donde eso pueden permitir yo admiro a la gente de Zona Cero y de Puro Pirineo y toda esta gente que está señalizándolo todo y tal entiendo que ellos pues son son destinos mucho más grandes son muchas empresas las que hay allí nosotros somos muy pequeñitos somos mucho más modestos que ellos y no actualmente no nos podemos permitir eso ojalá llegue algún día un político de los de arriba nos diga toma Viser 50.000 napos para que me señalices todo eso y yo venga vámonos para allá pero actualmente no nos queda más remedio que echar mano del otro y la verdad hemos tenido pocas quejas con ese sentido bueno también comentabas antes el tema del vandalismo sí que es verdad que yo lo he visto en tus publicaciones en redes sociales creéis que es un fenómeno pues o tenéis tenéis ahí algún colectivo o alguien un poco un poco revenido con el proyecto de Enduro Land porque esto es algo que seguramente la gente no conoce yo creo que hasta ahora bueno hemos hablado con hablamos con Ángel hablamos con 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 Javi Chopin bueno con Javier García pero es verdad que es un fenómeno que no hemos hablado hasta ahora pero que ocurre ocurre en muchos centros BTT la la vandalización de las señales en muchos casos puede son casos que no saben muy bien quién es puede ser hay veces que son cosas ocasionales pero hay veces también que el ciclismo de montaña tiene sus sus enemigos y su y gente que está en contra de este tipo de proyectos y que a veces te sorprende ¿no? por dónde vienen esas enemistades a ver hay una labor previa que es la de sentarte con con todos los colectivos de aquí de los pueblos para intentarles hacer ver que esto no va a ser algo malo y que va a ser algo bueno y que tal hay veces en que te dicen sí y por dentro están pensando no porque como todo el mundo ha dicho que sí sabes cuando cuando explicas algo en un curso y todo ¿lo habéis entendido? todo el mundo hace así y hay alguien que piensa que no no voy a ser yo tonto que diga que no ¿vale? pues en este caso pasa lo mismo sabemos quién son ¿vale? pues el tema es que es delicado porque como son pueblos muy pequeños aquí como bien dice nos conocemos todos ¿vale? entonces para mí sería muy fácil coger nombres abellidos y me hago de civil y denunciarlos para mí y para los alcaldes de los pueblos ¿vale? entonces lo que estamos intentando es hacer una labor reeducativa sobre la educativa que hicimos antes para que entiendan que no que ese no es el problema el mismo problema que estamos teniendo aquí lo están teniendo en Eremua ¿vale? se trata de la gente de las motos ¿vale? y son gente joven de aquí es un tema territorialista ¿vale? de que ellos consideran que esos caminos son suyos también y tienen que pasar con sus motos por allí también nosotros les hemos hecho entender les hemos explicado que que las motos no estamos en contra del sector de las motos pero las motos cuando suben por las sendas y cuando meten sobre todo cuando meten gas y sobre todo si has pasado después de llover ya te cagas ¿vale? pues hacen unos destrozos que que no aceptan los senderos no pueden aguantar eso entonces lo que están haciendo cuando pasan con las motos lo que están haciendo es destrozar un trabajo que estamos haciendo nosotros sobre todo lo que es la gestión de aguas ¿vale? a nivel de que el sendero haya ramas o lo que sea no pasa nada ¿vale? pero claro si tú me pasas donde yo estoy curando con la azada haciendo unos baldos de desagüe sobre todo al día siguiente de que haya llovido pues a mí me estás obligando a volver a ir allí a echar un montón de horas para reconducir todas esas aguas entonces ese impacto es el que ellos no acaban de reconocer no acaban de entender de hecho se nos han ofrecido a venir a ayudar a reparar eso es lo que les digo yo o sea lo que no podemos hacer es yo lo arreglo tú vienes lo rompes y luego me voy contigo a volver a arreglarlo es ridículo es una cosa que tenemos que hacer entender entre todos lo estamos pidiendo a las casas rurales a los establecimientos que hablen con ellos porque los conozcan para que les hagan entender de que por favor que no que no se metan por ahí entonces es un poco la rabieta también contábamos con ello porque sabíamos que no nos íbamos a gustar a todos lo están sufriendo yo te digo en otros destinos también y acaba de entrar una cosa nueva con esto bicicletas eléctricas deslimitadas y eso en uno de los destinos no voy a dar nombres aún porque tampoco quiero que les afecte directamente pero hay bicicletas eléctricas destrozando senderos de subida que están subiendo a 30, 40 por hora por senderos y en uno de los destinos de nuestro país lo están sufriendo en silencio como las almorranas y el otro día hablando con ellos me decían no sabemos qué hacer no sabemos qué hacer porque hemos intentado hablar con ellos y tampoco están entrando en razón y eso es un peligro que se extienda por ahí entonces bueno bueno esto sí que es un tema que creo sinceramente que todo el sector incluido las marcas sí que se están tomando en serio sí que se van a tomar en serio porque es parte de la sostenibilidad de un mercado como este de la bicicleta eléctrica que tiene grandes ventajas porque permite a muchísima gente practicar nuestro deporte para bien y para mal le está dando una segunda juventud a muchísima gente pero también creo que somos todos conscientes de que deslimitar una bicicleta eléctrica tiene consecuencias impredecibles vosotros lo sufrís desde la parte del territorio de cómo puede puede afectar a eso pero también la gente ya lo hemos hecho a nivel de medios AMBE por ejemplo hace poco también publicó sobre este tema puede acabar con la garantía de una bicicleta puede acabar con un accidente grave del que nadie se haga responsable o del que solo la persona que ha deslimitado la bicicleta se haga responsable es decir yo creo que es un problema para todos también te digo que creo que cada vez se está avanzando más en los sistemas para evitar esas deslimitaciones o que si se deslimita una e-bike pues inmediatamente esa bicicleta queda inservible y aquí desde MTB podemos decir que conocemos casos de gente que tiene un pisa papeles de 6.000 euros en casa porque ha deslimitado la e-bike la e-bike se ha roto ha ido a pedir la garantía y te puedes imaginar la respuesta que ha tenido por parte del fabricante de la bicicleta del fabricante del motor entonces tienen maravillosos pisa papeles de 4.000 5.000 incluso 6.000 euros decorándoles la casa yo creo que es algo yo creo que es algo que caerá por su propio peso y que la gente poco a poco se irá dando cuenta de eso pero es importante también que vosotros también como destino también lo comentéis que la gente sepa que eso tiene unos efectos absolutamente indeseados porque no solo la erosión que puedan causar es que una bicicleta deslimitada la gente se empeña en bueno pero es que puedo ir a 40 bueno es que la bicicleta no está diseñada para esa velocidad entonces hay que tener mucho cuidado si además hay un factor que es la velocidad subir a 30-40 por una senda y encontrarte a alguien que baja a 30-40 por la senda es una hostia 80 y eso ya está pasando por ahí entonces a ver como decía Paco Comuñas esto va a toda leche el mundo de la bicicleta y que nosotros queramos adoptar y queramos regular y hacer todo esto nos viene todo muy deprisa y es complicado es complicado pero bueno ahí están los fabricantes ahí están esos softwares que ellos sabrán cómo lo tienen que hacer para que eso no se pueda deslimitar porque la bicicleta eléctrica está haciendo que venga mucha gente la verdad es que está muy guay y está haciendo que la gente pues pueda hacer rutas más largas o que puedan chupar incluso dos rutas o que no se cansen tanto y se puedan estar más días aquí la bicicleta eléctrica ofrece muchas posibilidades no estamos para nada en contra de ella pero sí que es cierto que dentro de según que límites es correcto que sea así y aparte nunca he entendido mucho ya a nivel filosófico nunca he entendido mucho qué es lo que se persigue detrás de eso es decir al final vas a hacer ciclismo si quieres como decíamos también te puedes cambiar a la moto te cambias a la moto y ya está yo tengo amigos que hacen enduro de hecho nosotros tenemos MTB Pro Moto1 Pro Mayor y tenemos Enduro Pro que es de motos de Enduro y yo le hablo mucho con ellos y claro me dicen ellos mismos desde el mundo de la moto de Enduro no lo entienden dicen pues ¿por qué la gente hace eso? no solo porque tienes que comprarte una moto de Enduro no entiendo nada de motos de Enduro de persona mayor sino que hay motos hechas para hacer exactamente lo mismo que haría una bicicleta eléctrica deslimitada que son porque tampoco una bicicleta eléctrica deslimitada te va a dar las mismas sensaciones que una KTM 2,5 de persona mayor así que tampoco vas a encontrar eso entonces para mí es un misterio qué clase de emociones o de placer sacan de ahí con este tipo de cosas que además una bicicleta eléctrica deslimitada pues tiene una autonomía pues muy poca no sé no acabo de encontrar la gracia o sea que yo creo que es la velocidad es la velocidad igual que de bajada con la bicicleta con una bici normal ese ansia por la velocidad creo que hay en general tanto con las bicis eléctricas deslimitadas o como lo quieras llamar hay una obsesión demasiado grande por la velocidad en los senderos y ese concepto es el que nosotros también intentamos luchar contra contra él claro que a todos nos gusta soltar frenos yo primero pero hay que saber dónde soltar esos frenos entonces esa búsqueda de más velocidad lo que hablábamos antes del Strava y tal entonces el que volvamos un poco a a buscar esa filosofía de salgo al monte disfruto de los paisajes me echo mis fotos hablo con mis amigos y me pego mis soltaditas de freno en los sitios donde no hay una curva ciega que yo veo vídeos por ahí entrando viendo a gente entrando a curvas ciegas y dices bueno si te encuentras una familia con niños subiendo por ahí ¿qué vas a hacer? ¿cómo vamos a parar? ¿cómo vamos a parar eso? entonces el concepto de la velocidad a todos nos gusta la velocidad y nos gusta soltar la trenarina pero hay que saber dónde hacerlo entonces ese exceso de búsqueda de la velocidad es el que nos puede traer problemas a todos también sobre eso hay mucho que hablar sobre el tema del diseño de senderos por ejemplo nosotros vivimos aquí en la Comunidad de Madrid y hay una obsesión por echar a los ciclistas a las pistas que es absolutamente contraproducente porque al final en un sendero incluso con una bike deslimitada la velocidad es la que es o sea la velocidad que tú puedes llegar es la que dé el sendero porque hombre si quieres ir de recto por los pinos y acabar estrellándote por un barrenco pues también sí lo puedes hacer que es un país libre pero pero es verdad que un buen diseño de caminos y senderos es una cosa que también hemos defendido a nivel editorial lo hemos explicado muchísimas veces que hay senderos que son espectaculares y cuando llegas abajo y miras el marcador te das cuenta que no has pasado de 15 pero tú vas con has bajado abajo y te crees más hante o sea te has llegado abajo pero realmente no has pasado de una velocidad determinada esto creo que uno que avanzó mucho sobre esto fue Hans Rey con el diseño de senderos ¿no? senderos con mucho flow con mucha técnica con muchísima curva que te dan sensaciones de mucha diversión pero la velocidad media es bastante baja ¿no? y eso lo hace compatible con otros con otros usos así es y de hecho nosotros estamos trabajando en las zonas a ver las zonas nosotros cuando cuando recuperamos el camino y cuando lo hemos puesto a disposición del público nos está hacemos una nosotros ya vamos a hacer trabajar el sendero ¿vale? nosotros estamos ahora detectando cuáles son las zonas críticas de sendero esas zonas críticas de sendero son las zonas donde hay una recta y luego viene una curva muy cerrada ¿vale? ahí vienen las derrapadas ahí viene la frenada porque tú has soltado frenos y hasta que cuando llegues allá en esas zonas nosotros ya estamos implementando obstáculos que hagan que la recta no sea tan recta que no sea tan larga y que cuando vayan a entrar a la curva ciega no lleguen a la velocidad que se está llegando ahora eso sabemos que va nos va a aportar críticas por parte de según de ¿qué habéis hecho ahí tío? si antes se iba más deprisa pues eso que estamos haciendo ahí es curarnos en salud para lo que pueda pasar en un futuro para evitar según que hay accidentes y que no tengamos que estar cada dos por tres yendo con la zada a arreglar las bicicletas marcan un impacto dentro de lo que es el sendero para eso estamos nosotros para contrarrestar ese impacto pero cuanto menor sea el impacto mejor nosotros estamos aprendiendo día a día en los propios senderos cómo mejorar esos senderos para evacuar el agua y para evitar esas derrapadas y esas frenadas una vez más una vez más el train building es seguridad es sostenibilidad es todo lo bueno es todo lo bueno así que vamos a seguir a través de nuestro podcast a través de MTB Pro e incluso también a través de Mayot hablando de esto con gente como tú como Vicent tenemos que seguir insistiendo en esto Vicent seguro que está de acuerdo conmigo hay que seguir concienciando para que la administración para que todo el mundo sea consciente de las ventajas del trabajo que hace gente como tú y que espero que esta sección no tenga que seguir llamándose héroes del sendero en un par de años porque es verdad que lo de héroes está muy guay es muy bonito pero también denota pues eso el camino del héroe ¿no? el sacrificio el tal solo te falta la inmolación ¿no? ya del sacrificio máximo del héroe de morir por la causa bueno vamos a intentar que no llegara ahí y que la administración bueno no solo la administración las empresas todo el mundo sea consciente del trabajo que hacéis los propios ciclistas también es muy importante y eso también lo que queremos que los propios ciclistas sepan lo importante que es ese trabajo y también otros colectivos hemos hablado de motos que también se benefician en un momento dado de ese trabajo de mantener senderos abiertos hablamos de senderistas que siempre parece que tenemos en algunos sitios como una guerra fría y a veces no tan fría y que también deben ser conscientes de que mantenemos eso en fin muchísimas gracias Vicent por dedicarnos este rato mi más sincera enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo siempre es bueno hablar contigo por tu sinceridad y porque eres una persona muy directa y espero que os vaya muy bien en los próximos meses y por parte de MTB Pro y Mayot pues ya sabéis que contáis con toda nuestra ayuda para lo que podáis necesitar bueno yo agradeceros a vosotros que habéis contado conmigo porque para nosotros un destino humilde y pequeñito como este bueno ya salir en el artículo de Iñaki ya fue la leche ahora ya esta entrevista pues para nosotros es todo un acontecimiento tenemos a a nuestras relaciones públicas Pablo Pablo Alberto está emocionado diciendo ¿qué? ¿que te van a entrevistar? entonces aparecer en estos medios es genial que nos deis voz es súper súper importante para nosotros para todo el colectivo en general y invitaros tanto a vosotros MTB Pro como al resto de usuarios a que vengáis a visitarnos y a que nos llaméis y que nos juntemos a tomar algo y a hacer una buena rutita por estos montes después de aquí ¿vale? Perfecto Vicente estamos en contacto y mucha fuerza y a por todas ¿no se merece tu familia lo mejor? entonces ¿por qué no los mejores huevos? ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 solo Egglands Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos visita egglandsbest.com para más información y se pude a la mejor nutrición . más thought